Amaya y Alfred, nos da miedo el día después de Eurovisión. ¿Y ahora qué? Ecotv es entrevista a los representantes de España en el festival. Si ganamos, haremos puentino para caidismo juntos, promete la Navarra. Ensayar con los profesores de OT ha sido como revivir otra vez todo, dicen. Amaya y Alfred han emprendido este jueves su viaje a Lisboa, donde el próximo sábado, 12 de mayo, representarán a España en el festival de Eurovisión. Los artistas comenzarán así sus ensayos sobre el escenario de la Ultis Arena de la capital lusa en la puesta a punto definitiva de su actuación. Pero, ¿cómo se encuentran los ex concursantes de OT 2017 días antes de la gran final del certamen? Amazing, excitados, con adrenalina y muchas ganas, responden Amaya y Alfred en palabras a Ecotv es. Los artistas han explicado además cómo se imaginan la noche en la que defenderán tu canción ante toda Europa. Ambos se han preparado para el certamen con algunos de los profesores de la Academia de TVE, ha sido como volver a Operación Triunfo, ha sido revivir todo otra vez, pero todo súper cómodo, dice Amaya al tiempo que reconocen que Francia, Italia y República Checa son sus favoritos. Amaya y Alfred han confesado además que están dispuestos a hacer si ganan Eurovisión, un buen disco, bromea el cantante. Si ganamos Eurovisión, yo quiero hacer Puente y no paracaidismo. Que lo quiero hacer igualmente, pero si ganamos lo hacemos los dos, dice la Navarra mientras su compañero se niega. Gracias. 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 Gracias.